Música 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 Y si vas a la derecha y cambiaste hacia mi izquierda me late Música Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser vigilante Música Y me gustan las cuestiones de amor, y me gustan estos mentes Música Ya no quiero criticar, solo quiero ser un entero Música 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 Música